pronóstico del tiempo para la tarde de hoy martes 8 de diciembre de 2020 predominio de tiempo seco durante la tarde en la región caribe aunque se esperan algunas lluvias ligeras sobre uraba antioqueño y el occidente de córdoba en el archipiélago de san andrés y providencia se espera una tarde con pronóstico de tiempo seco el pacífico advierte tarde con cielo cubierto y probabilidades de lluvias moderadas en algunas partes de la región no se descarta actividad eléctrica sobre chocó valle del cauca nariño y cauca tarde ligeramente nublada sobre gran parte de la región andina y se esperan algunas lluvias sobre huila cundinamarca boyacá y antioquia la orinoquía espera una tarde con cielo cubierto y tiempo seco pero son posibles algunas lluvias sobre el pie de monte y el sur de meta tarde para la amazonía colombiana aumenta la nubosidad y se esperan algunas lluvias sobre guainía caquetá guaviare utumayo paupés y amazonas en la capital del país se espera una tarde nublada pero con predominio de tiempo seco sin embargo no se descartan algunas lluvias sobre el sur de la ciudad ahora mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional alerta máxima por probabilidad de crecientes súbitas y niveles altos en los ríos magdalena san jorge y cauca precaución en cundinamarca boyacá santander y la guajira por posibles incendios en la cobertura vegetal antioquia se mantiene en máxima alerta por deslizamientos de tierra en zonas inestables y atención en el océano pacífico por tiempo lluvioso los esperamos en nuestras redes sociales nuestro compromiso es con el medio ambiente y de am es confianza y prevención y y Gracias por ver el video